Música El gobierno regional pone en marcha el bono joven de alquiler que podrá beneficiar a 4.200 personas con 16 millones de euros para los próximos dos años. ¿Qué es? Pues es un bono joven que nos permite facilitar el acceso a una vivienda a las personas jóvenes. Contribuimos a la emancipación y al desarrollo de su proyecto vital. Y seguimos contribuyendo, seguimos ayudando a mitigar los efectos que sobre las economías de nuestras familias y en particular de esas familias que están estudiando, que están arrancando, pues la situación de precios al alza que estamos viendo y viviendo, pues hace que algunas familias que puedan tener dificultades en el ámbito económico puedan tener un soporte, una ayuda por parte del gobierno de España y por parte de la Junta. La ayuda de este bono joven de alquiler es de 250 euros al mes y facilitará el alquiler de una vivienda o habitación en alquiler o de cesión de uso a personas jóvenes de entre 18 y 35 años que acrediten actividad en el mercado laboral de al menos tres meses y que tengan rentas con carácter general inferiores a tres veces el IPREM. Vamos a poder evitar colapsos dentro de lo razonable en los sistemas informáticos con la solicitud del bono joven gracias a que los servicios informáticos de la Junta nos van a implementar una aplicación que contrató la Consejería de Hacienda para gestionar las ayudas del COVID que nos permite gestionar colas de espera en caso de episodios de solicitudes masivas en formato electrónico y evitar de esa manera, y están ya preavisados los servicios informáticos para redoblar esfuerzo de nuestros servidores por si acaso el martes 13 de septiembre todos los jóvenes de Castilla-La Mancha quisieran solicitarlo a la vez. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del 13 de septiembre y terminará el 30 de abril de 2023. Para ello se habilitará un espacio vivienda.castillalamancha.es donde se pueden dirigir las mismas. La ayuda cubrirá hasta 24 mensualidades de la renta de alquiler o del precio de cesión o alquiler de habitación y se reconocerá desde el 1 de enero de 2022 para aquellos contratos que estuvieran vigentes en esa fecha. Castilla-La Mancha comienza el curso escolar el próximo jueves 8 de septiembre con 399.055 alumnos, 32.753 docentes y una apuesta decidida por la inclusión, la digitalización y la formación profesional. Repleto de desafíos, nuevos retos en el que la educación desde luego volverá a tomar el protagonismo, un curso que podemos definir, como os he dicho al principio, como el de la vuelta a la normalidad y en el que la implementación de la mayoría de las políticas como las referidas a la inclusión, a la formación profesional, a la mejora de las infraestructuras o de las condiciones de trabajo del profesorado y a la digitalización serán desde luego los ejes motores de su desarrollo. Un curso, en resumidas cuentas, en que convivirán dos normativas y en que se demostrará una vez más que Castilla-La Mancha, que su sistema educativo, que su comunidad educativa están preparados para estos nuevos retos del presente que en definitiva son también los retos del futuro. Pero el futuro ya está aquí y desde luego nuestra comunidad educativa lo abordará con total normalidad. Rosana Rodríguez ha señalado que la mayoría de personal contratado de forma extraordinaria el curso anterior lo seguirá estando durante este, ahora destinado a atender otras necesidades. Como, por ejemplo, la bajada de ratios o la modernización de la formación profesional, el desarrollo del nuevo sistema de bachillerato que está presente en 53 centros de nuestra región o la implantación de las nuevas enseñanzas que acometeremos este curso. Este profesorado se encuentra en unas tasas altas, muy altas, de estabilización como resultado de la oferta de empleo público que el Gobierno regional viene convocando de forma continuada desde el año 2016. Asciende en un total de 5.030 plazas ofertadas desde ese momento, lo cual habla de ese impulso a la estabilidad del profesorado que para nosotros es fundamental dado que convierten al profesorado en la continuidad de muchos de los proyectos que se inician en nuestros centros. Unos centros a los que se suman 5 nuevos en este curso. Estos son el CEIP número 2 de Olías del Rey en Toledo, el IESO de Lleves en Guadalajara, los Centros Integrados de Formación Profesional de Toledo y de Guadalajara y la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla-La Mancha en Cuenca. Además, se abrirán dos secciones de centros rurales agrupados, dos secciones en Cuenca y una sección de un centro rural agrupado, un CRA, en Albacete. Además, la consejera de Educación ha contestado a preguntas de los periodistas sobre la postura del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en referencia a las becas. El señor Núñez también creo que no tiene una autoridad para hablar en este sentido, porque el gobierno del PP eliminó, como ya sabéis, todas las ayudas, tanto a libros de texto como a comedores escolares. Por tanto, ahora hablar de una bolsa de dinero, de una bolsa, un fondo, para ayudar a todas las familias, además con un cheque cerrado de 200 euros, lo cual significa que de forma transversal a todo el mundo le vamos a dar ese dinero. Nosotros, desde luego, creo que con un criterio racional, lo que pensamos es que las ayudas, tanto para el libro de texto como para el comedor, como para el comedor, deben de estar dirigidas a aquellos que más lo necesitan. Nosotros no vamos a aplicar las políticas del PP en Madrid dando becas a personas que tengan unos ingresos de 100.000 euros al año. Nosotros pensamos que las políticas de ayuda, que no olvidemos que son con fondos públicos de todos los contribuyentes, tienen que estar dirigidas para aquellas personas que más lo necesitan. Se encierra el ciclo presupuestario de las dos legislaturas de Emiliano García Page en Castilla-La Mancha con la aprobación de un techo de gasto de 7.554,3 millones de euros para los presupuestos de 2023. Creemos que será, desde luego, un instrumento eficaz para seguir generando riqueza y empleo y, desde luego, seguir promoviendo el progreso de la sociedad castellano-manchega, que es lo que venimos intentando y, en muchos casos, consiguiendo desde el año 2015. En definitiva, y como he señalado, vamos a elaborar o vamos a aprobar un límite de gasto no financiero con el máximo rigor y responsabilidad posible y con el objetivo, que yo creo que es muy importante, es que, ante una situación de incertidumbre económica como la que nos encontramos, pues es, precisamente, hacer todo lo contrario, ofrecer certidumbre en relación a la gestión de los recursos públicos, porque consideramos que eso, desde luego, otorga confianza y seguridad a la hora de dar respuesta a las demandas y necesidades, tanto individuales como colectivas de la ciudadanía. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que la máxima prioridad que tiene el Gobierno es cumplir con los compromisos adquiridos. Con los 7.554 millones estamos en condiciones de garantizar el compromiso que hemos adquirido con la ciudadanía y que, desde luego, es la máxima prioridad que tiene el Gobierno, es decir, cumplir con los compromisos que hemos adquirido. Y, dentro de esos compromisos, y también una característica que define el límite de gasto no financiero para 2023, es que seguimos manteniendo congelada la presión fiscal, tal como nos comprometimos con los agentes económicos y sociales, y puedo afirmar con cierta rotundidad que somos una de las comunidades autónomas que menor carga impositiva impone a sus ciudadanos. Unos presupuestos de los que ha dicho Ruiz Molina tendrán como prioridades atender las necesidades del tejido productivo para impulsar la actividad económica, así como de las familias y de los sectores más vulnerables. Otras prioridades serán continuar reforzando los servicios públicos fundamentales, impulsar la transición ecológica y la transformación digital, y adoptar políticas activas para hacer frente al reto demográfico. Llega una nueva edición de Empuéblate, el foro que busca soluciones contra la despoblación. El viernes 23 de septiembre, a las 10 de la mañana, en la Sala de Congresos de Eurocaja Rural en Toledo, se pondrán sobre la mesa cuestiones como la actuación en el medio rural de las administraciones públicas, los emprendedores, las grandes empresas, así como los fondos destinados al medio rural que dejan de ejecutarse. Con todo ello hemos compuesto un programa que nos parece que es ideal, como decía al principio, para medir dónde estamos, para saber qué objetivos tenemos este curso que ahora comienza, y para ver si de aquí al mes de mayo, tercer domingo de mayo, somos capaces de realizar parte del programa que estaba comprometido y que en muchos sitios no se ha hecho. Y es que para el periodista y director de la Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico, Manuel Campo Vidal, es clave lo que ocurra en estos meses, antes de la cita con las urnas, para elegir a los representantes municipales y autonómicos, en gran parte de España el próximo 28 de mayo. En Puebla T, evento que será presentado y moderado por Campo Vidal, está organizado por la institución NEX Educación y la Fundación Eurocaja Rural. A nosotros nos afecta directamente, desde el plano de nuestro trabajo, de nuestro día a día, en trabajar contra la exclusión financiera. Desde luego estamos luchando para que exista esa igualdad de oportunidades en el mundo rural, de poder acceder a servicios de asesoramiento financiero, profesional, de manera personalizada. Desde luego acceder también a los servicios financieros de manera presencial. Y venimos luchando desde hace ya casi 60 años en esto y no vamos a cejar en el empeño. Las inscripciones para participar en En Puebla T pueden realizarse a través de la página web www.eurocajarural.fun y así poder participar en este foro que busca fortalecer el flujo de regreso a los pequeños núcleos rurales con mejores condiciones de vida, con más servicios y con perspectivas de trabajo. En Puebla T